El destripador está muerto, pero Claudette ha vuelto a badir. Su herida nos va dejando un rastro. La mayoría del tiempo, bueno, no uso los ítems y eso, pero bueno, hay ciertos ítems que se vienen bien contra ciertos enemigos. De congelarse para estos zombies, que se llaman los sin rostro o algo así. Para esta infección, mejor dicho, o sea, son todos virus, mutaciones y tal. Y bueno, la herramienta vamos a probar un momento. No era locura, pero bueno, acá se puede usar. Contra vos no, porque vos me tiraste fuego y moriste. Pero aquí... Bueno, a este también lo podría haber matado, pero bueno. Si hacemos así... O le arrancamos medio cuerpo al bicho este. Sirve para eso. Bueno, esto sirve para espantarlos, es como un repelente y antídoto, de hecho, es un antídoto de... Del virus. A ver, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. También otra cosa que puedo hacer contra esto, por ejemplo. Eso. Eso por estar jugando con las armas, pero bueno, la pistola también los mata. De tres tiros lo matan o, bueno, el que hice yo fue como, no sé, un crítico o estaba muy cerca, de hecho. Bien. Queda un solo enemigo acá, que es el bicho este, igual ahora qué. Que es bastante débil este. Creo que tres patadas normales o una así lo mata. Incluso si te curies cerca de él y te prendes fuego, o sea, él se prende fuego también. Es muy débil. Ahí está. Sé que hay otro por acá, pero... Me gusta que me disparen fuego mientras... Me tapero contra estos porque estos son peligrosos. Entonces, pues bueno, no quiero que se junten. Que, a ver, su fueguito hace daño, o sea, va haciendo poquito daño, pero hace daño y no te puedes curir de ese tipo de daño. Ah, qué increíble eso, ¿no? Se cubrió justito. Lo mejor es que lo he ido para el costado, porque si te vas de frente te lo comes. Tendrá muchos problemas, ¿eh? Creo que no son horribles que a veces explotan y te matan. Vamos a... Joder, me voy a poner la pistola. Bien. Sí, tirarnos al fuego es una buena idea. Me salió mal eso. Sí, eso quería nadie, ¿no? Puntarles todos los horribles, ¿no? Dios mío. Le quise ver un tiro... O sea, cuando acerque así, le pide un tiro a la cabeza, lo matá. Entonces quería hacer eso. Cosa mala, ¿no? Perfecto. Le quitamos la muerte por ahora. Ahí está Crowley. Y acá hay otro más. Ahora ya abajo continuamos realmente para llegar rápido al final. Pero para acá arriba hay cositas. Cositas lindas para nosotros. Hay dos otros piernas, ¿no? Esto no me voy a dar la cámara. Bueno, está muerto, así que... Claro que no me voy a dar la cámara. Aparece bicho. Gracias. Por ahí. Apareciste y me quemaste. Ahorrar un poco. ¡Uy! ¿Qué quebré hizo? Un diablillo este. Están puestos para molestar. Fallé de botón. Y pasa eso. Jodín. Con este combo también lo matás. De hecho, la forma es más fácil de matarlo, pero... Tengo problemas con ese combo. Que no se me sale. Acá está todo prendido fuego, así que no... No se fue por ahí Crowley. Vamos a poner más curas y chiquitamos. ¡Hola! ¿Qué están haciendo ahí, chicos? ¿Están pegándote ustedes? ¿Vienen a pegarle a mí? No sé. Están poquísimos, ¿no? Eso es lo que está. Bueno, y acá tenemos ítem por todo lado. Bueno, ítem por todo lado. Tenemos un par de pistolitas. Unas seis, que era seis pistolas, ¿no? Pero no está queriendo decir, ¿no? Usar pistola acá. Esas son las que están ahí las podemos tirar, así que no. Tengo un espazo y se cae. Ya llevo un barril. Bomba. Ya no hay más barril. Y volvamos a la cura. Que a la cura me sienta mejor si la tengo en mano. ¿Por qué cosa? ¡Hola, zombie! ¿Qué tal? Está vio todavía, bien. Por vos. Bien. ¿Por qué no hay nada más? No. Le pegamos a esto. Y se abre con un paseo secreto. Que conduce hacia abajo. Hola. Acá está ahí un zombie muerto. Que matamos a quien estaba en el rincón, de hecho. Y luego tenemos... ¿Qué, por qué? Volvemos acá. Vengan que se cae un montón de ustedes. Así que vengan de uno en uno. O de dos en dos, está bien. ¡Au! Se curan muy bien estos. Son malditos. Es que a veces no sé por qué no me sale bien el combo de... De las patadas. Este. Jolín. No está complicado, pero no sé a veces por qué no me sale. También es... Creo que también es culpa de que tengo un stick medio roto. Y entonces a veces creo que se aprieta la dirección sin... Sin que yo quiera. Y hay que ser muy precisos con los combos en este juego. También lo puedo matar de la forma tradicional de... De cortar la cabeza como me decía antes, pero bueno. Estaba intentando justamente hacer el combo. Realmente entretenido con el combo, la verdad. A golpe, sinceramente, no sé ni siquiera si se puede matar. Es durísimo. Nunca he llegado a probarlo. No he intentado, pero he estado pegándolo un buen rato y no se moría. Por eso siempre hago combos o el corte supremo. Porque nada más... Creo que hay algún enemigo más, ¿no? Ahí está la salida. No queda ninguno más. Seguro que apareció en todo. No creo que me quede un 93% de nivel. Bueno. Disculpe la demora por el bicho que tardé en matar, pero bueno. Continuamos. 100% de nivel. Y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero que estén disfrutando las aventuras de Nadia en el Nightmare Country Tour. Que poco a poco va yendo a su final. Nos queda un nivel y el enfrentamiento contra el jefe. Básicamente dos partes más y habremos concluido con esta aventura. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.